Bueno, nuestras demandas de las comunidades, de los pueblos, es alto al saqueo de nuestros territorios y recursos naturales, alto a la inseguridad, a la violencia, a la corrupción, fuera mineras e inmobiliarias del país, el agua es de todos, alto a la privatización, no queremos más feminicidios, presentación con vida de los 43, presos políticos por conciencia y libertad, por la soberanía elementaria y justicia para el campo, no al proyecto integral Morelos, vivan los pueblos en resistencia, viva Zapata y Jaramillo, convocan la Unión de Pueblos de Morelos, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares EGESIC, el Museo Comunitario Rubén Jaramillo y los colectivos en lucha. Bueno, este es el motivo por el cual hoy venimos recordando el 56 aniversario de la caída de don Rubén Jaramillo Ménez y su familia, asesinado por las huestes oligárquicas de aquellos tiempos, en donde por luchar por el mejor precio para el campesinado y para el obrero, él fue perseguido en varias ocasiones y finalmente fue asesinado, acribillado por parte del gobierno oligarca de aquella época. El legado que crece a 56 años de su muerte como congruencia y dignidad. Nos dice, guarden su fusil cada cual, donde lo puedan volver a tomar, porque de hoy en adelante la lucha será de ideas. Eso fue lo que nos deja don Rubén Jaramillo y la tierra no se vende, se ama y se defiende. Presentación con vida de los 43 presos políticos, libertad, por la soberanía alimentaria y la justicia para el campo. No al proyecto... Vivan los pueblos en resistencia, viva Zapata y Jaramillo. ¡Viva Zapata y Jaramillo! ¡Viva Zapata y Jaramillo! ¡La lucha sigue, sigue!